Yalalbao, te marchaste a la albao, llenaste mi cuerpo con el fuego de tu amor y te fuiste a la albao. Yalalbao, 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 te marchaste a la albao, Y un sueño de amor entre ti y yo terminaría, guardar el secreto que tú conmigo compartías. Te marchaste a la albao, te marchaste a la albao, te marchaste a la albao. Sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor, y de amor y sangre, no sé por qué me buscan la muerte, y amor amiga, y amor amante. Sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor, y de amor y sangre, no sé por qué me buscan la muerte, y amor amiga, y amor amante.